¿Qué tal amigos? Una nueva jornada en el Giro de Italia y un nuevo sprint. Bueno, esto no nos ha sorprendido a nadie, ¿no? Y tampoco hay ganar a Tim Merlir. Era un poco el duelo entre Jonathan Milani y Tim Merlir, el que acaparaba un poco la atención, el principal favoritismo, con un Caden Grouse con su equipo de Alpec y no está peleando, está ahí pero no ha conseguido ninguna victoria. Y al final el triunfo fue para Tim Merlir por delante de Jonathan Milani por muy poquito. Se colocó mal la malla Chiclamino, el ganador de tres etapas en el Giro, entró a destiempo y aún así todo hizo una remontada espectacular. Después de que una vez más Gaviria estuviera ahí en los puestos de ascenso, pero tuviera que conformarse con la sexta plaza. Bueno, son puntos, son muchos puntos los que Gaviria entre puestos en el top 10, hay muchos puntos, Uzi, entre los primeros de cada una de las etapas, se está sumando bastantes puntos para los intereses de Movistar, como sumó en su día Pelayo Sánchez con la victoria, como ha sumado Nairo Quintana con un segundo puesto que valía 130 puntos, o como está sumando en menor medida una Inla Rubia, quien todavía hay que esperar cuando llegue la última gran etapa de montaña o mañana. Pero bueno, ahora hablamos de lo poco que ha dado de ser la etapa, ahora hablamos también de lo que nos queda, sobre todo de la etapa de mañana, porque es la primera, y ojo a la del sábado, de tapón. Pero es verdad que en las últimas fechas se ha abierto un debate y un contencioso bastante desagradable y además triste a la vez, en el tema de la representación ecuatoriana en los próximos Juegos Olímpicos de París. Bueno, me imagino al corriente, son muchos los seguidores de Ecuador en este canal de habla hispana, siempre, en el que atendemos a todos los representantes o tratamos de hacerlo de los países de habla hispana, y ahí es verdad que entre Carapaz, que está nuestro, y Narváez, que puede serlo, pues al final se ha creado y se ha generado un clima y un ambiente hostil, desagradable, diría yo, y triste porque nos encantaría que los dos representantes de Ecuador pudieran estar en los próximos Juegos Olímpicos. Pero más grave que la decisión de quién tiene que ir, que debiera ser sometida a un escrutinio muchísimo más sencillo, está toda la parafernalia que se ha montado después de la carta de protesta por parte de Richard Carapaz en el sentido de que se estaba viendo maltratado por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Bueno, está claro que Carapaz está descontento y está claro que hay unos precedentes que hablan de que ese descontento viene por lo que él considera un trato injusto e intencionado. Pero bueno, siempre alguno puede entender que es injusto que no le nominen a él para un puesto, para una circunstancia, pero en este caso concreto donde estamos es en los precedentes que existen cuando en la Olimpiada anterior, en los Juegos Olímpicos anteriores de Tokio, que tan brillantemente se adjudicó el ecuatoriano, pues hubo en lugar de una dedicatoria a la gente cercana, pues una crítica manifiesta que los habían dejado prácticamente tirados y sin la asistencia necesaria y que gracias a Ineos y a su equipo había podido, etc. Una situación muy triste, en la que además no es muy conveniente tomar partidos sin conocer todos los detalles y pormenores. Pero yo lo voy a tomar, y no lo voy a tomar para decir si es Carapaz o es Narváez quien tiene que acudir a los Juegos, lo voy a tomar por una razón absolutamente elemental, respetando las decisiones que cada federación puede llevar a cabo para hacer la selección. Pero es que estamos acostumbrados, y en España sin ir más lejos, a que los hombres que van a los mundiales o a los Juegos Olímpicos o a cualquier escenario en lo que hay que representar a un país sean decisión exclusivamente del seleccionador nacional. Porque para eso está, y teóricamente es lógico que sea él, luego le van a discutir, posiblemente siempre se va a discutir, el que toma la decisión de quién está en el mejor momento, porque de qué te sirve ganarte un cupo, porque has conseguido mejores resultados, mejores puestos, etc. si llegado el momento estás knockout, o no estás en condiciones, o no tienes ni ganas, o no te favorece el recorrido, o infinidad de circunstancias que tienen que coincidir. Tiene que ser el seleccionador nacional el que decida qué corredor compite. Yo lo veo desde esta perspectiva, no quiere decir que haya que verlo obligatoriamente, y sobre todo pongo el precedente y la situación de lo que viene ocurriendo en mil años en España y en la mayoría de las federaciones que yo conozco. Seleccionador hace su equipo, y si hay tres plazas, hay tres plazas, ahí está el seleccionador nacional, el español, estudiando la posibilidad, con tres, cuatro, cinco nombres, a ver quién está, cuando llegue el momento oportuno en el que hay que dar la relación, que es después del tour, que es después del tour, que no hay que darla con mayor antelación, decida quién tiene que ir. Y me parece lo más lógico, ¿no? O sea, entendería perfectamente también que si fuera a través de la meritocracia, pues, bueno, hubiera algún tipo de clasificación, que dijera el que mejor llegue a ese punto por puntos conseguidos y tal, pero es que tampoco me parece muy inteligente. Repito, se trata de que represente a tu país, no el corredor que haya hecho más méritos en los últimos cuatro años, ni en el último año, se trata de que represente a tu país, entiendo yo, las dos opciones pueden ser válidas, pero entiendo que si miramos fundamentalmente el interés deportivo, tiene que ir en que mejores condiciones esté, y esa tiene que ser decisión del entrenador. Alguien dirá, hombre, ya, pero el seleccionador puede ser especialmente subjetivo y tomar una decisión que choca, mira, pues no le tengas a como seleccionador, si va a ser tan subjetivo que va a hacer lo que le dé la gana, en lugar de premiar al corredor, o de elegir más que premiar al corredor que está en mejores condiciones. Por el contrario, se trata de meritocracia. Bueno, pues si es meritocracia, habrá que hacer el último año natural, o por lo menos el último año. ¿Qué ha hecho la Federación Ecuatoriana de Ciclismo? Que esa es la denuncia y la queja en la que está sobradamente asistido de razón Richard Carapaz. Decir que cuentan los resultados habidos de enero al mes de mayo. Es una barbaridad. Entiéndase, en el sentido de que un corredor puede afrontar el calendario en enero pensando en sumar puntos para llegar al mes de julio, otro corredor, que sería lo más normal, puede planificar su calendario pendiente de conseguir unos resultados en la temporada, porque su equipo, no olvidemos el que le paga, no le paga la federación correspondiente. Entonces, claro, un corredor como Carapaz o cualquier estrella, lo normal es que planifique su temporada pensando en el objetivo del Tour y pensando posiblemente incluso en el objetivo de la vuelta o del campeonato del mundo. Es decir, no tiene que estar recolectando puntos desde el mes de enero en vueltas menores. Claro, por contra, además aquí hay un agravante, que es la queja también que hace Richard Carapaz, que se lo comunican en el mes de marzo, que es en el mes de marzo cuando le dicen no, vamos a elegir al representante de Ecuador argumentando la meritocracia, al que más puntos haya conseguido llegado a este momento, llegado a esta fecha, en los primeros seis meses del campeonato. Yo particularmente no, insisto, no quiero posicionarme, quiero aclarar las cosas como son. Y además no podemos entrar, yo particularmente me niego a entrar en el debate de si tiene más méritos Carapaz o que Narváez, porque cada uno va, lo podéis decir vosotros, y cada uno tendrá su opinión a buen seguro. Alguien dirá, hombre, solo por el mero hecho de ser campeón olímpico tiene que estar Carapaz. Alguien podrá decir con idéntica razón, pues si es por el estado de forma y situación, Narváez se ha ganado, es el que mejor va a llegar. O no, porque a lo mejor llega Carapaz y a cintur de Francia espectacular, y de repente te dicen que no está en los Juegos Olímpicos, y dirás, hombre, todas esas circunstancias llevan a la confusión, llevan a la crítica, y llevan precisamente al encono, al debate insano, porque es muy triste estar discutiendo esto, cuando sería muchísimo más fácil que por todas las razones que converjan, el seleccionador decida. Por méritos, por estado de forma, por recorrido. Por ejemplo, el recorrido le va mejor a Jonathan Narváez. El estado de forma actual, el actual de Jonathan Narváez es maravilloso, es espectacular. El carácter y todo que demuestra, bueno, ahí se pueden dar la mano con Carapaz, ¿no? A Narváez le ha sentado mal un poco la declaración de Carapaz. Lo puedo entender, lo puedo entender porque si él al final está haciendo estos méritos conforme a una reglamentación, pues él se apoya en que esa es la reglamentación vigente y que es la decisión de la federación y que por lo tanto no se puede cuestionar su participación. Pero veis un poco al tema al que quiero llegar. Al final se crea aquí un quilombo innecesario, al final se oficia una ceremonia de la confusión en la que cada uno se va a agarrar obligatoriamente a las circunstancias que quiera o que le favorezcan. Y yo creo que eso era mucho más sencillo, me parece. No significa que luego no hubiera quejas o protestas, porque ya de por sí es muy ingrato que solo puede ir un corredor, pero eso va a pasar a casi todos los países. Bueno, otros países, España tiene un cupo de tres y a lo mejor tiene que dejar fuera un corredor importante. Bueno, seguro que va a dejar fuera varios corredores importantes. Digamos otros países con mayor representación o incluso, no tiene nadie más de cuatro, los Juegos Olímpicos son así. El equipo que más, cinco son los países que presentan, cuatro. El cupo máximo es de cuatro. Y entonces, pues hay países que tienen especialistas para este tipo de carreras y se van a quedar fuera gente importante. O sea que, con eso desgraciadamente hay que pechar. ¿Qué hubiera pasado si el seleccionador decide cuando toque cómo van a hacer los seleccionadores de otros países al final del Tour de Francia? Lo pueden hacer antes. Si lo tienen claro, no hay problema, lo pueden hacer antes. Pero pueden esperar hasta después del Tour de Francia para decidir, en el caso de España, estos son, y así se va a hacer a priori. Estos son los tres corredores. Cuando acabe el Tour, vamos a ver quiénes son los tres corredores que en mejores condiciones se encuentran para disputar esa carrera. Esa carrera. No para ganar por méritos el puesto en la competición. ¿Quiénes son los más adecuados para esa carrera? Es una carrera típica. El Mundial, por ejemplo, va a ser muy duro. Le vendrá de perlas a Richard Carapaz. Una clásica de este recorrido, pues le tiene que venir mejor a un clasicómano puro, como es Naraváez. A ver, para entendernos, el recorrido es un recorrido para los Van der Poel, para Van Aert, para BNP, para este tipo de corredores, no para escaladores puros. Ese será el Mundial, insisto, mucho más atractivo. Bueno, pues se ha creado la situación y el problema de esta situación viene, repito, derivado de la acusación por parte de Carapaz a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo de que le están pasando factura por las críticas que levantó en su momento. Y yo creo que Carapaz tiene razón. Lo creo firmemente. A mí me suena a cacicada. Pero insisto, no se trata de pronunciarme en cómo se tienen que hacer las cosas, sino desde qué punto de vista hay que hacerlas. Lo hacemos desde la meritocracia, ¿vale? Pues comunicamos, qué sé yo, desde las anteriores Olimpiadas. En el ciclo de los... Olimpiadas es un ciclo de cuatro años, Juegos es la competición, precisamente, para hablar en propiedad. En el ciclo de la Olimpiada de Tokio a París, el corredor que más puntos ha sumado UCI es fulanito y por meritocracia le corresponde ir. Punto. Estaremos de acuerdo o no, pero es una reglamentación y como tal sea. Lo que están haciendo la inmensa mayoría de los países será el seleccionador nacional que decida, terminado el mes de julio, quién tiene que ir. Y así evitábamos, no la discusión porque la habría, pero por lo menos la sensación de que haya habido una mano negra manipulando o tomándose la revancha de las acusaciones que en su día hizo Richard Carapaz. Y repito, tengo que darle la razón a Carapaz y sin embargo pienso que Narváez, salvo que demuestre Carapaz otra cosa, pero aún así todo, creo que Narváez es un corredor ideal y en una magnífica forma para representar a Ecuador. O sea que por ahí también incluso Ecuador tendría que estar contento de tener esta discusión con dos grandes corredores, un lujo, pero el tema se ha enquistado lo suficiente como para saber que se tome la decisión que se tome porque ahora a través del Ministerio del Deporte se ha abierto la investigación para ver si esas quejas de Carapaz están justificadas, pero ¿y? ¿y entonces para qué ha sacado esa reglamentación que es que no vale? Si no la comunicas en el mes de enero no vale decir en marzo no, ahora vamos a contabilizar los puntos logrados porque no es de equidad ni de justicia ni de lógica. Lo tienen que saber los actores principales para que empiecen a ganar los puntos en enero y para que Richard Carapaz esté convirtiendo en el Tour de Alander, en el Tour Colombia y en todas las carreras de los primeros meses del calendario. ¿Eso qué significa? ¿Tienen que renunciar al Tour, a la vuelta, a llegar al final de temporada hecho un cromo? Bueno, era obligado, me lo habéis dicho en alguna ocasión y ahora pues el tema y además como son tanto los seguidores y aficionados ecuatorianos, amigos algunos incluso que tenemos aquí, pues es lógico que la sensibilidad nos crezca y nos lo tomemos un poco como una cuestión también personal pero me duele profundamente, me duele porque me resulta lo que decía al principio insano y de hecho va a resultar cruel pero la crueldad la acepto porque va a pasar en todos los sitios que gente importante se quede fuera, lo que no se puede hacer es jugar con cartas marcadas y eso es lo que resulta obsceno y sucio de toda esta historia, no si va a ir Carapaz o si va a ir Narvaez, que lo decida al seleccionador y punto. Si luego le vamos a acusar al seleccionador de que ha tomado una decisión también sometida a la intención de la federación pues muy probablemente tal y como se han puesto las cosas muy probablemente por eso me limito no a dar las soluciones que no sé quién sino a exponer los pros y los contras y la situación que se ha generado que es difícilmente irresoluble y desde luego para desencantar a casi todo el mundo. Se tome la decisión que se tome y se han hecho ya cosas lo suficientemente mal como para que la gente esté en algunos casos indignada y en la mayoría desencantada. Dicho lo cual no me quiero extender mucho más ahí vosotros seréis los que nos dejaréis vuestras opiniones y vuestras reflexiones a este respecto pero era muy fácil haber hecho las cosas bien por lo menos para que no se acusara a nadie de haber llevado las cosas por el terreno que asomaba más a la venganza y al encono que a otra situación de verdadera meritocracia. Hablamos del Giro de Italia lo siento por el resto de los espectadores o de los seguidores bueno me imagino que todo el mundo se sensibiliza insisto son un poco nuestros de Naraváez estamos hablando que si viene a Movistar o no viene a Movistar la próxima temporada parece ser que lo tiene cerrado prácticamente con el equipo del UAE tanto da donde vaya el caso es que encuentre su sitio y que siga demostrando ese carácter y esa forma y la condición fantástica que lleva sirviendo varios años ya y no solo esta aparición brillante en el Giro de Italia Naraváez es un corredor que en Ineos ha tenido un papel y ha ocupado un lugar preponderante y ha demostrado que es un ciclista para grandes clásicas y sobre todo con un carácter ambicioso valiente y de nivel es un ciclista de bastante nivel pero repito en tanto ecuatorianos lo sentimos un poco como nuestros también y una gran parte de los seguidores de este canal pues estarán igualmente sensibilizados y yo me hago eco de ello y me hago eco además encantado y sin querer hacer de juez exponiendo un poco toda la situación al menos como yo la veo jueces ya tienen la Santa Madre Iglesia o tienen los tribunales de justicia para tomar decisiones a este respecto y en el Giro de Italia pues de la etapa ya hemos dicho un poco nada especialmente relevante una fuga el interés que hay que aplaudir del misma con Afini tienen cuatro corredores los misma y están peleando los hombres después de tanta adversidad con la marcha de Widerbrows de Coix de Laporte y tal de estar ahí un poco en la pelea de dejarse ver y luego de Afini merece un aplauso porque bueno se metieron ahí en la fuga corredores que sabían desde el principio que no podían llegar pero Afini hizo un esfuerzo tremendo ya bien avanzado a la carrera para llegar adelante también consciente pero ahí hay un plurito de amor propio de orgullo que hay que aplaudir siempre de decir oye se nos tiene que ver en carrera como veremos Mayanna seguro a Tratnick en una etapa que por ejemplo se le adapta bastante bien a sus condiciones pero bueno que la etapa no ha deparado nada que no sea o se refleje en los números en esa clasificación en la que Tim Merlir se impuso a Jonathan Milan con Caden Gros con Dainese Aniel Kowski Gaviria sexto y 45 puntos como decíamos antes interesantes para Movistar Mikkels Estonia 40 Kale Bihuan está muy lejos de su condición a 35 Davide Valerini a 30 y Juan Sebastián Molano que volvió a clasificarse décimo y que la verdad tampoco está muy cerca de pelear por una victoria de etapa la general no ha sufrido novedades está Pogacar con 7.42 sobre Daniel Felipe Martínez 8.4 sobre Thomas 9.47 sobre O'Connor quinto Tibiri ya 10 minutos y a partir de ahí Arezman Bardet Rubio Zanna y Jan Heert a 14 minutos y 44 segundos bueno es un poco lo que lo que esperábamos de la jornada de hoy en ese sentido no ha habido mayor novedad era un recorrido muy plano no había ningún factor ha vuelto el buen tiempo por esta cara ya camino del Véneto afortunadamente hemos dejado el rigor y la dureza dolomítica pero atención porque el rigor y la dureza de las montañas está ahí otra vez a la vuelta de la esquina el sábado es la etapa reina que nos lleva al monte grapa doble ascensión al monte grapa decía yo Alberto Contador después de haber hecho el reconocimiento que veremos mañana en Eurosport es una de las 10 subidas más duras que he visto en mi vida que he sufrido claro a lo mejor la he sufrido un poquito más pero en cualquier caso es que estamos hablando de una doble subida un puertaco de primera categoría con 18 kilómetros de ascensión y un 8% de desnivel medio pero eso viene el sábado mañana no es una jornada fácil mañana vamos en el frío y siempre en este territorio del noreste desde Mortellano una jornada que sí la primera parte los primeros 80 kilómetros más o menos tienen un perfil relativamente fácil hasta que llegamos a la zona de Tolmezzo se embulla el pueblo de Pipo Gana ahí empieza un poco a subir la carretera primero con el Paso Durón puerto de segunda categoría luego con la selva Valcalda que es de tercera categoría y la ascensión final a un puerto de segunda pero que en fin suma 8 kilómetros y medio con una pendiente media del 4-8% y alguna pendiente hasta el 13% es esas etapas que llamamos de media montaña en la que a ver no creo que nadie si los sprinters no van a poder disputarla no creo que ni UAE ni nadie por el estilo vaya a controlar la carrera va a haber una fuga estarán todos locos por meterse en la fuga es posible que hagamos una fuga multitudinaria es posible que sean dos fugas distintas porque la parte inicial plana no se corresponde a partir de la mitad del recorrido con la exigencia del terreno mucho más abrupto mucho más montañoso pero sea como sea y sea que como se configure la fuga parece que es la etapa ideal para para que llegue un grupo de escapados y para que alguno aproveche para infiltrarse un poquito más cerca o mejorar la posición en la clasificación general más allá del objetivo prioritario que debería ser la victoria de etapa yo creo que los grandes se van a reservar lógicamente para el final para el tapone final del próximo sábado pero vamos a ver vamos a ver digo esto porque me cuentan que el jeque el jeque de los Emiratos Árabes va a venir el sábado a Roma va a estar ahí viviendo la penúltima etapa y estaría por asegurar que la penúltima etapa la van a pelear con Pogacar para conseguir ese registro de las seis victorias etcétera porque es la otra etapa reina del giro no lo olvidemos pero es que no descarto lo de mañana que pudiera haber alguna otra circunstancia que no sea la de la fuga de gente más o menos relevante pero no peligrosa de cara a la clasificación general porque ya hemos visto días anteriores con cosas extrañas hemos visto a Movistar echando y controlando la carrera hace dos días hemos visto a Ineos ayer vimos en su momento también a Bahrein no sé es muy probable que haya una fuga por delante que si alguien no mete a sus corredores o a corredores que puedan conseguir o pelear por la victoria parcial las termina echando abajo y si entrepitos y flotas unos por otros terminan dejando al grupo cerca de la extensión final entonces Pogacar va a volver a decir que él no va a levantar el pie ni va a frenar y nadie se lo pide y se va a contribuir al espectáculo bienvenido sea por otro lado así que es un poco lo que puede suceder lo que ocurra lo vamos a contar mañana y lo vamos a vivir en Eurosport como cada día y sobre todo lo vamos a disfrutar porque de eso se trata de disfrutar de ver el mundo del deporte y a sus grandes protagonistas y de que vosotros sigáis estando ahí gracias 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 por ver el video.